Salimos de Navarrete por las calles Sarrabal y San Roque, para enlazar enseguida con la carretera a Burgos. Tras dejar a nuestra izquierda su cementerio, que luce la portada y ventanas del antiguo hospital de San Juan de Acre, abandonamos la carretera para tomar una pista a nuestra izquierda. Comienza así una etapa que va a discurrir toda ella avanzando por un mosaico de viñedos, algunos ya vendiñados y otros a punto de hacerlo. Al fondo, a lo lejos, queda el caserío de Sotés. Sotés En este punto, iniciamos un suave descenso para tomar una pista que avanza junto a la autovía A2, la autovía del camino. Avanzando por esta pista, rebasamos la desviación hacia la localidad de Ventosa, que queda a nuestra izquierda entre un mar de viñedos. Sobre su caserío, destaca su iglesia parroquial, dedicada a San Saturnino. Superada el área de descanso de Ventosa, iniciamos el acercamiento al Alto de San Antón. La corta subida no es exigente, aunque sí muy pedregosa. Una vez arriba, echamos una última mirada a la planicia donde se encuentra Navarrete, para iniciar enseguida el descenso por el Valle del Najerilla, terreno arcilloso cubierto de viñedos dispuestos en terrazas separadas de Monte Bajo. A ver, vuelve, vuelve, vuelve. En este descenso hacia Najera, cuyo caserío vemos ya en el horizonte, pasamos junto al llamado Pollo de Roldán, ocupado ahora por un repetidor de telefonía. En este enclave tuvo lugar el legendario combate entre Roldán y el gigante Ferragut. Continuando el descenso y dejando a nuestra izquierda la Villa de Alessón, pasamos junto a un guardaviñas, construcción circular que servía de refugio a los agricultores y era utilizado por los guardas de campo para custodiar las cosechas. Cruzamos luego el río Yalde y pasando bajo la autovía y junto al área de descanso de Najera, recorremos los últimos dos kilómetros de etapa. Entramos en Najera, pasando junto al Deportivo y superando el río Najerilla, nos dirigimos hasta la plaza de España, donde terminamos la etapa. Lista de España Lista de España Lista de España